Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de SPL en el cual os vamos a hablar de unas novedades que nos trae WebChatGPT. ¿Quieres saber cuáles? Pues espérate a la intro y ahora te lo explico. Bien, como te he dicho antes de la intro voy a explicaros las novedades que trae la extensión de Google Chrome para conectar ChatGPT con Internet. Que además es bastante interesante ya que ahora nos permite además de conectarnos a la red para poder buscar información que no tiene ChatGPT nos permite crear ya prompts de forma predeterminada como IPRM que la verdad que está muy bien y no tiene limitaciones como la otra extensión que si quieres explorar todo tienes que pasar por caja. En esta ocasión es todo 100% gratis pero para ello nos vamos al ordenador. Una vez que tenemos abierto ChatGPT podemos apreciar que tenemos aquí dos botones ya que nos han implementado el GPT 3.5 que ya no tenemos que pagar por los tokens y por otro lado pues tenemos el GPT 4 que si lo queremos utilizar pues lo tenemos que pagar. Yo en esta cuenta que es la secundaria pues no lo tengo activado. Y bueno pues básicamente esas son las únicas novedades que trae ChatGPT hasta la fecha. Ahora he activado las extensiones que utilizo yo de Chrome que son el control de voz y el web ChatGPT. Voy a actualizar la página. Por cierto si te gusta mi contenido te agradecería pero muchísimo que le des un buen me gusta a este vídeo y que compartas si sabes de alguien que le puede interesar. Y bueno pues aquí ya tenemos lo que es el control de web y por aquí para poder interactuar con voz con ChatGPT. Pero si nos fijamos aquí tenemos una nueva opción que nos ha implementado WebChatGPT. La voy a activar y es prácticamente lo mismo que hay PRM pero en esta ocasión es todo de forma gratuita ya que podemos elegir lo que queramos y no nos limita. Es más yo ahora por ejemplo aquí tenemos un montón de opciones todos de ingeniero de software, otros productividad, generativo de inteligencia artificial, copywriting, SEO, marketing, aplicaciones, SaaS, sistemas operativos. Luego aquí pues todos text editor, scribe, team write, unsur, research. Bueno tenemos un montón de opciones. Y en este caso pues voy a coger por ejemplo el artículo SEO optimizado 100% único humano escribiendo el estilo o estilo escribiendo. Le damos y ya nos aparece la entrada del prompt. Aquí le podemos elegir el idioma que queramos. Le voy a poner español. El tono que queramos pues por ejemplo emocional. El estilo de escritura pues creativo y ya podríamos escribir el topic. Es más le voy a dar y a ver que nos nos escribe. Le voy a decir 10 lugares donde escaparse en agosto. Le damos y ya nos crea lo que es un artículo completo para nuestro blog. Voy a quitarle la voz ya que si no nos lo leería entero y puede ser un auténtico coñazo ahora mismo. Lo bueno de este que una vez que termina, si no ha terminado el artículo completo, le podemos dar ahora este botón y nos continúa. Cosa que con ahí PRM muchas veces empezaba de cero cuando le dabas a continuar. Con este no. Le damos. Y como veis continúa donde se había quedado. Una vez que ha terminado pues ya simplemente es copiar y pegar. Lo bueno que tenemos con esta versión es que nos dice el tipo de encabezado que tiene cada uno. Un H2 por aquí, H2, H1. Ya es mucho más fácil a la hora de copiar y pegarlo en nuestro blog. Sí que es verdad que yo aún así lo revisaría y le daría algún toque en concreto más personal. Pero ya tenemos aquí un artículo de 10 lugares donde escaparse en el mes de agosto. Y la verdad que funciona bastante bien. Si le damos a nuevo chat nos lo carga. Desde aquí los nuestros propios si queremos crear nuestros propios PROMPs. Y luego los que vienen predeterminados. La verdad que está bastante bien. A mí me ha gustado mucho. Por lo tanto creo que voy a dejar de utilizar el IPRM para utilizar el de WebChatGPT. Ya que va bastante bien. Bien, ¿qué os ha parecido? La verdad que ahora mismo ya podemos utilizar de forma gratuita la versión 3.5 de ChatGPT. Y además con esta extensión podemos hacer auténticas virguerías a nivel de copywriting, de SEO para posicionar nuestros blogs. Además de poder conectar ChatGPT a internet y poder utilizar todo el potencial de la red para buscar información relevante de lo que queramos escribir. Ahora mismo ya no hay excusa. Ya puedes crear tus propios blogs, empezar a monetizarlos de forma gratuita prácticamente. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Si es así, hacérmelo saber con un buen like. Si tenéis alguna duda me la dejáis en los comentarios que os leo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.